Despierto en mi habitación y no estás Dime tú para dónde te vas Por eso vuelve Que ya no quiero estar sin ti Ya no puedo estar así, baby Por eso vuelve Que ya no quiero estar sin ti Ya no puedo estar así, baby La que mi mente domina La que siempre se me trepa encima Y quería de mi medicina Lo hacíamos en el cuarto y en la piscina Yo te pasaba a buscar Y te llevaba para otro lugar Donde no nos podían encontrar Era momento para recordar Yo te pasaba a buscar Y te llevaba para otro lugar Donde no nos podían encontrar Era momento para recordar Dime tú cómo puedo hacer para tenerte otra vez Mujer Mujer Por eso vuelve Que ya no quiero estar sin ti Ya no puedo estar así, baby Por eso vuelve Por eso vuelve Que ya no quiero estar sin ti Ya no puedo estar así, baby Voy cuando los días caminan Y tú aún me fascinas Porque eres mi medicina Y eres la que me domina Recuerda como yo te tocaba Haciéndolo bien sucio en la cama Haciéndolo bien sucio en la cama Recuerda como yo te tocaba Haciéndolo bien sucio en la cama Quiero que me contestes ¿Cómo puedo olvidarte? Si todo lo que hago en las noches Es pensarte Yo no dejo de amarte Por ti viajo hasta amarte Te necesito de nuevo Y nunca soltarte Porque tú Es lo mejor que tengo Porque tú Despierto en mi habitación Y no estás Dime tú para dónde te vas Por eso vuelve Que ya no puedo estar sin ti Ya no quiero estar así, baby Sigue Niel, baby Sigue Daddy, baby Baby Wonder Music Chile Boy One Los maduros Tiniel Boy Boy Wonder Nos fuimos a otro nivel Wonder Music Desde México Nuestra compañía Chile Rompiendo records Donde todos Chile y México Quisieron estar Oye, bebé, bebé Wonder Music